Rua, Rua, aliento de Dios en nosotras. Rua, Rua, Espíritu de nuestro Dios. Rua, Rua, aliento de Dios en nosotras. Rua, Rua, Espíritu de nuestro Dios. Espíritu de Dios en nosotras, derriba los muros antiguos. Construye una nueva creación, levanta la ciudad de Dios. Rua, Rua, aliento de Dios en nosotras. Rua, Rua, Espíritu de nuestro Dios. Rua, 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 aliento de Dios en nosotras. Rua, 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 Espíritu de nuestro Dios. Rua, 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 aliento de Dios en nosotras. Rua, 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 Espíritu de nuestro Dios. Nuestros mayores tendrán misiones y los jóvenes tendrán sus sueños, las mujeres profetizarán y al frente irán los pequeños. Rua, aliento de Dios en nosotras, Rua, Espíritu de nuestro Dios, sabiduría encarnada en Jesús, gracia que recrea de nuevo, fuego que prende la historia en el centro y en los márgenes. Rua, aliento de Dios en nosotras, Rua, Rua, Espíritu de nuestro Dios, la creación entrega danza y entona un alegre canto, belleza de días eternos, alabanza de nuestro amante Dios. Rua, aliento de Dios en nosotras, Rua, Rua, Espíritu de nuestro Dios. Rua, traín del tronco de Jesús, árbol con brazos tan fuertes, vida que crece muriendo y revelando la ternura de Dios. Rua, Rua, aliento de Dios en nosotras.